Antonio David habría demandado a Rocío Carrasco por impago de la pensión de su hijo David. Antonio David habría interpuesto una querella a Rocío Carrasco por el impago, durante años, de la pensión a su hijo David. Un nuevo episodio judicial aparece en la vida de Rocío Carrasco y Antonio David. Tal y como ha adelantado el periódico, el exguardia civil habría demandado a la hija de Rocío jurado por un supuesto impago de la pensión de alimentos de su hijo David. En fecha 1 de marzo, previo a la emisión del documento que Carrasco ha protagonizado, el colaborador de televisión habrían interpuesto esta querella contra la que fue su pareja, abriendo, de nuevo, el eterno cruce de enfrentamientos judiciales que han vivido a lo largo de los años Antonio David vuelve a enfrentarse a Rocío Carrasco. Tal y como se ha publicado, el ex colaborador de Sálvame habría interpuesto una querella este mes de marzo contra su expareja, Rocío Carrasco. Flores afirma que la hija de Rocío jurado no habría pagado la pensión de alimentos, fijada en 200 euros mensuales, para la manutención de su hijo David. Esta cifra ascendería, al parecer, hasta 7000 euros en total. Esta nueva reclamación tiene su origen en la pensión que se decretó en 2018 en favor del hijo menor de la pareja al considerar que sigue siendo económicamente dependiente a pesar de su mayoría de edad. Fue entonces cuando se fijó la cuantía de 200 euros mensuales que debía abonar Carrasco, ya que el joven residía en la residencia de su padre. Ahora, según rezaría la querella, Antonio David asegura que su expareja nunca llegó a depositar esta cantidad. Todo esto cobra mayor importancia si cabe a raíz de la emisión de los primeros capítulos de Rocío, Contar la verdad para seguir viva, el documental en el que Rocío Carrasco desvela su verdad de su relación con el que fue su pareja y padre de sus hijos.